¿Está comprobado científicamente en qué porcentaje incide el lavarse las manos cotidianamente? No digo de manera ya continua todas las horas, pero ¿en qué manera incide para prevenir todo tipo de infección? Sí, enormemente, enormemente. En el hospital, sin duda, en el hospital es mandatorio. Todo el personal de salud, médico, enfermero, el técnico de laboratorio, o cuando ustedes van a visitar a sus familiares, hay que lavarse las manos antes y después salir de cada habitación antes de tocar a los pacientes. Pero en las casas también, por todo lo que recién hablamos. Tiene un fuerte, un fortísimo impacto en disminuir la tasa de transmisión de infecciones. Ya que está, le hago una consulta hasta incluso doméstica para todos en su casa. ¿Está de modo usar los pañuelos, vio esos, de papel, sin dar marcas? Y hay quienes todavía estilan a utilizar los antiguos pañuelos de tela, de trapo. ¿Qué es mejor? Porque algunos dicen... Y los que son descartables, el descartable tiene... A ver, claro, cuando ustedes se guardan en el bolsillo, ese pañuelo con mucosidad es realmente un reservorio de virus que lo volvemos a tocar. Si nosotros tiramos el otro y nos lavamos las manos, ya hemos hecho una higiene. Si no, de otra manera, hemos guardado casi un reservorio de virus en nuestro bolsillo. Es más higiénico el papel descartable. En la Argentina, la verdad que hay que hacer un reconocimiento porque ha sido, usted me hablará mejor respecto de eso, es el único país de América Latina que hizo este estudio respecto de la superbacteria. Argentina tiene un sistema de vigilancia. Vigilancia es saber qué está sucediendo en microbiología de alto nivel. Los bacteriólogos argentinos, los microbiólogos en general son muy buenos, y el Instituto Malbrana, el que seguramente todos conocen, trabaja con excelencia y nos permite conocer cuál es el nivel de resistencia que tienen los distintos microorganismos en nuestro país y por eso lo conocemos y por eso estamos preocupados. Recién se decía en la introducción de la nota que Argentina fue probablemente el primer país de la región en describir la bacteria y a veces uno encuentra lo que busca. Cuando no se lo busca, no se lo encuentra. Sin duda en Argentina se buscó, la encontramos, pero probablemente también en otros países está y hoy tenemos que trabajar a nivel de la comunidad, a nivel de los hospitales y con enorme responsabilidad, comenzando desde las autoridades sanitarias para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Es un grave problema, no lo va a hacer en 2050, lo es hoy en 2016. Doctor, aprovecho para preguntarle por la gripe A. Seguramente puede suceder que haya algún televidente ahora que lo está viendo usted y que no se vacunó, ya empezó el invierno. ¿Hay que vacunarse? ¿Cómo han aumentado o no los casos de gripe A en la Argentina? Bien. Este año la gripe lo que tuvo como característica fue que se anticipó. En el mes de mayo ya teníamos fuerte circulación del virus de la gripe, no eran otros, era virus de la gripe circulando en gran medida, sobre todo tipo A, ¿no es cierto? El H1N1, el conocido desde el año 2009. Entonces sucedió que todavía mucha gente no se había vacunado, porque nosotros decíamos así, en el mes de abril venía alguien al hospital con 39 grados, tenía dengue. Dos semanas después, otra persona con fiebre, esa persona tenía gripe. Pasamos del calor al frío, se anticipó la gripe. Entonces, todos los que tengan indicación de vacunarse, es muy, pero muy importante que lo hagan. Y recordemos, está en calendario, es decir, que es gratuita para los chicos que tienen entre 6 y 24 meses, para las mujeres embarazadas y puérperas, para los mayores de 65 años, personal de salud, y todas las personas de cualquier edad que tengan enfermedades crónicas, problemas de bronquios, problemas cardíacos, diabéticos, pero además, todo el que se quiera vacunar para prevenirlo, por supuesto puede hacerlo. Estamos a tiempo, el virus sigue circulando. ¿Hay cantidad de vacunas propicias para llegar a todo el mundo que quieran? Disponemos de vacunas, en algún momento hubo más dificultades, porque este año, bueno, como se anticipó la influenza, la gripe, la gente estaba preocupada, pero se está vacunando, disponemos de vacunas en el país. Ahora, así como yo le pregunto, y la verdad que seguramente muchos se pueden ver alertados con el título Superbacteria, ¿la gripe cada año viene un poco más fuerte? ¿Por qué? ¿Por responsabilidad del ser humano que no consigue de repente el cuidado oportuno y propicio, entonces la bacteria o la infección se va generando con otros elementos mucho más duros, más fuertes y más resistentes? No, no creo que sean comparables las dos situaciones, porque la gripe tiene esa característica, de esta palabra que usamos, mutar, cambiar, recuerde hace casi un ciclo, 1918-1919 fue la famosa pandemia llamada gripe española, y murieron una cantidad de personas que dicen que probablemente fue más que en la primera guerra mundial, ni se sabe cuánta gente murió. Así que hace un ciclo la gripe ya realmente era muy agresiva, es una característica de la gripe tener distinto comportamiento cada año, ir cambiando el virus con distinto nivel de agresividad, y eso es inherente al virus de la gripe. El problema de las bacterias resistentes es inherente a la actividad del hombre, que usando antibióticos las hace resistentes. Doctor, si me permite, lo llevo ahora para el lado del virus del Zika y del Aedes aegypti que transmite el dengue. Se dijo en temporada de verano, o en otoño sobre todo, cuando más afectó el dengue en la Argentina y el Zika también, más en otros países, pero se conocieron algunos casos en la República Argentina, que iba a llegar, no tenemos que esperar hasta el verano próximo, sino que incluso hasta en primavera otra vez puede haber una oleada de casos de Zika y dengue. ¿Estamos bien prevenidos? ¿Están ya las cuestiones sabidas y conocidas como para paliar y para prevenir una posible afección a esos virus? Bueno, realmente es una opción que nos preocupa mucho, ¿no? Recordemos, hay un vector común para las tres, el Aedes aegypti que es el mosquito que transmite el dengue, el Zika y el tercero, el chingungunya, ¿no? Los tres nos preocupan mucho. De algunos sabemos bastante porque son virus conocidos hace años, como es el caso del dengue. Del Zika estamos aprendiendo, es un virus que se ha introducido recientemente en las Américas y también lo mismo el chingungunya. Y definitivamente es una situación que nos preocupa. Hoy Buenos Aires amaneció con una temperatura muy baja, claro, hoy no hay circulando Aedes aegypti, pero probablemente en el norte del país pudiera verlo. Y cuando vuelva el calor, lamentablemente casi con seguridad, el dengue va a ser un problema que nos preocupe y Zika también, un problema que ustedes saben, con preocupación por las mujeres embarazadas, pero también preocupaciones porque puede traerle a cualquier persona de cualquier edad una complicación neurológica, llamada o síndrome de Guillain-Barré. Estamos alertas y se está trabajando para prevenir que el próximo verano afecte o tenga el menor impacto posible. Las medidas de prevención se tienen que seguir llevando a cabo a lo largo del año, por más que no tengamos temperaturas altas, digo, las de prevenir dentro de tu casa, las de cuidar los cacharros y demás. Eso se tiene que mantener todo el año. En este momento es distinto. A ver, el punto es así. Los Aedes han puesto sus huevos. Y sus huevos van a poder sobrevivir, van a poder vivir meses. Y nosotros con esas medidas lo que tenemos que es mantener la higiene. Pero sobre todo cuando vuelva el calor, todo lo que aprendimos de descacharrar, y que creo que todos entendimos dónde vive la Aedes, vive mucho más en una plantita con un poco de agua que está en el living de mi casa, que en el lago de Palermo. A la Aedes aegypti no le gusta poner los huevos ahí. Ahí son otros mosquitos los que ponen. Cuando hago mosquitos, eso no son Aedes. Preocupémonos más por el agua doméstica. Está en nuestras manos prevenirlo. En este momento, ponernos repelentes, y en este momento no hay Aedes, seguramente sigue circulando en la Ciudad de Buenos Aires, hace mucho frío. Pero con la primavera va a ser un tema que sin duda, sin duda, lamentablemente, nos va a atraer y vamos a volver a estar hablando de este tema. Así que sigamos trabajando en prevención. Bien. Por último, le pregunto, doctor, porque entiendo que leyendo un poco sobre infectología, se llevan a cabo congresos asiduamente, y se habló también del virus de la hepatitis C, como que está mutando también y puede ser un poco más fuerte. ¿Tiene información al respecto? Por lo menos una línea para darnos un detalle. No, yo en líneas generales diría que con la hepatitis C tenemos buena noticia. Como usted decía, hace un mes tuvo lugar el Congreso de la Sociedad Argentina de Efectología, se hizo en Mendoza un extraordinario congreso donde la hepatitis C fue un tema importante. Sí. Y el virus de la hepatitis C es un virus que conocemos hace muy poco, se descubrió en 1989. Eso quiere decir que se descubrió hace 27 años. Y hoy existen tratamientos con tasas de curación de entre el 95 y el 100%. Realmente extraordinario. Tratamientos que todavía por su costo no están accesibles para todas las personas, hoy se limitan para aquellas personas que tienen la enfermedad más avanzada. Pero como es la historia de todos los tratamientos, con el tiempo van a ir siendo accesibles para una mayor cantidad de población, y creo que en hepatitis C realmente tenemos buenas noticias, tratamientos simples, que duran muy pocos meses, pastillas por boca y que logran curar, erradicar esta enfermedad que en la Argentina probablemente afecte entre 400 y 600 mil personas. No quería dejar por último, doctor, la verdad que ha sido muy amable con su tiempo. Usted sabe que ya que lo tenemos, lo queremos aprovechar. Y hace muy poco tiempo trascendió en las noticias en todo el mundo que el virus del HIV, a partir del año 70, ¿no?, que aparece en los Estados Unidos, se ha difundido y se ha propagado aún más todavía y se conocen todavía más casos de contagio. ¿Cómo está la Argentina parada respecto al VIH, al virus del SIDA? Bueno, en el mundo hoy se estima que hay 37 millones de personas infectadas. Sí. En Argentina se estima que hay 126 mil. Pero de esas 126 mil, es un estimado, 70% lo saben. Hay un 30% que lo desconoce. Y ahí está el problema. Porque el 70% que lo saben, en la Argentina hay tratamiento, posibilidad de diagnóstico para todos. El tratamiento es gratuito. Entonces, los que lo saben, la mayoría están en tratamiento. Debemos trabajar en que ese 40% que no lo sabe, que si decimos 40% de 126 mil, estamos hablando de 40 o 50 mil personas, hay que diagnosticarlos, porque diagnosticándolos vamos a evitar que se enfermen y vamos a evitar que lo transmitan. Porque hoy estar tratado es un enorme beneficio para el paciente que goza de una excelente calidad de vida y excelente expectativa de vida. Pero además la enfermedad prácticamente deja de ser transmisible. Y esto realmente es de mucho impacto. Entonces, beneficio individual y beneficio para la sociedad. Entonces, la Argentina está bien parada con un buen programa de la Dirección Nacional de SIDA. Ahora tenemos drogas disponibles, tenemos posibilidad de diagnóstico, tenemos que llegar a esas decenas de miles de personas que todavía no han sido diagnosticadas. Entonces, el que está escuchando, y si nunca se hizo un test de HIV, cuando vaya al clínico a hacerse un chequeo, dígale, agrégueme HIV, porque quiero saber si estoy infectado o no. Hoy hay tratamiento para todos. Bien. Doctor Lopardo ha sido muy amable. Después le llevo a Hernán, que está así con usted, mi carnet de la obra social, así me pasa la consulta. Debe despejarse. Digo, y a Hernán también. Ahora no, la consulta no, pero lo voy a hacer el test de HIV y también se lo vamos a hacer a Hernán. Se va a sacar sangre antes de irse. Gracias Lopardo, ha sido muy amable. Ha sido un gusto. Un gusto. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias Hernán también. Gracias.